Hola que tal, como están? Soy Emilio Este, ahorita Ahorita vamos a jugar o vamos a empezar La cuarta parte de nuestro Let's Play Es el juego como saben, es Link Zelda Link to the Past y es la versión Four Swords Entonces, que les parece si empezamos? Bueno, nada mas para hacer un recap El juego Veníamos saliendo del palacio del este Bueno, del desierto, perdón Veníamos saliendo del palacio del desierto Y tenemos que Ir por la Por el otro Pendant O pendiente O medalla, como le quieran llamar Y de ahí Nos iríamos por la espada Este Este Bueno Aquí abajo no hay mucho que hacer Porque por obvias razones a ese A la Como se dice? Al calabozo que estamos viendo Pues no podemos llegar En este pues estamos atorados Por el problema del tesoro Que se nos está Que estaba atorando Que estaba Obstruyendo nuestro espacio Aquí es el Camino del Este si es el palacio del este Castillo Obviamente Y pues estamos aquí Bueno Entonces Que les parece? Si Nos vamos Bueno Esos cactus Nos van a Atacar Podemos entrar a la cueva A ver que hay Es un nadita A lo mejor No No es un ferry Bueno Entremos Mira aquí hay Una persona Que nos dirán Básicamente nos dijo Que nuestra prueba En el desierto Nos hizo más fuertes Y que la sangre Del héroe Debe estar en nuestras manos Y Al parecer Aquí hay algo Que podemos Volar Bueno una pared Que podemos Reventar Entonces Que les parece Si entramos Probablemente es el Segundo piso Ah no Es un tesoro Y es Una Es otra parte Otro pedazo De un contenedor De corazón Básicamente Tenemos El 75% O Nos falta Una pieza más Del corazón Para que nos den Obviamente Un corazón extra Perfecto Pues no nos fue tan mal Yo pensé Que íbamos a Desperdiciar La visita Pero Estoy confundiendo El botón De De correr Por Por el mapa Bueno Aquí entramos Si Ah ok Está bien Que nos cure Estaba viendo Que había una cuevita Por ahí No se como entrar Tal vez Podamos entrar De otra manera Tendríamos que Checarla Obviamente Podemos levantar Estas Si Ah Excelente Y Al parecer Hay alguien Aquí Que nos dirá Nos está comentando Sobre la cueva Del lago Iliam Imagino que es la del otro lado La cueva Que vimos Que no podíamos A la cual No podíamos llegar Bueno Aquí no hay nada Aquí hay piedritas Este es el del El señor del letrero Que Que nos quisimos robar La vez pasada Se podrá abrir Esta Pues no hay nada Tengo la seguridad Que esta no se puede Levantar Como quiera La probamos Pero No Bueno Que más Podemos hacer Por acá Va Huir Básicamente Huir Que hay por acá Por hacerlo Mucho Si Esa cueva Era la que me refería Y corramos 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 Oír Como nenas Sin agraviar A las nenas Obviamente Bueno Que podemos hacer Por acá Si se fijan Estamos Estamos acercándonos A la torre A la torre A nuestro destino Claro está Y intentamos Abrir por aquí Pero Al parecer No se puede Entrar Se podrá Por acá No más Meramente La duda No No se puede No se puede Se puede Hacer algo Por acá No Esa señora Nos acusa Con Con los guardias Así que Hay que Evitarla ¿Qué les ha parecido Los let's play Los let's play De Zelda ¿Les ha gustado? ¿Tienen comentarios? ¿Algo que nos puedan Que gusten Compartir con nosotros? Bueno No No hubo nada De provecho Por aquí O no lo he podido Encontrar Que es distinto Ahí ya pudimos Entrar En la cuevita Hay unos jarrones Tal vez Haya corazones O algo que pudiéramos ¿No? Son rupias Ya tenemos 610 rupias 11 rupias 611 rupias Me gustaría Comprar Bombas Así que Probablemente Saremos buscando Eso Ok Vamos a ver Es muy pequeño El lugar Y aún así Me pierdo ¿Qué tal? Así es Este Aquí es donde Ok Lo que sería Buena idea Sería Ver si podemos Convertir O ampliar La La cantidad De De bombitas Que podemos Usar ¿No? Sería muy agradable La verdad Me imagino Que en algún momento Vamos a conseguir Una especie De martillo Para Bueno Ahí no podemos Entrar todavía Para ver Que abrimos Aquí Ahí Ahí Por lo pronto Huyamos A una bomba Que hay aquí Él tal vez Él tal vez Nos pueda Decir Nuestro Siguiente Objetivo A pesar de que Ya sabemos Que es la Ok Ok Ocupamos Los horas ¿Creen que sea Buena idea Ir antes? Antes de que Vayamos Por El Pendant Tal vez Suena como buena idea Pero Vamos a ver Que hay por acá Arbolitos Muchos arbolitos Unos cuervos Que tenemos que Eliminar Por obvias razones Pues no Ellos no me dicen Nada Que habrá aquí Ahora hemos entrado Ya aquí Ok No creo que No nos va a interesar Mucho lo que digan Entonces Vamos a ver Básicamente Me están Previniendo De Algún tipo De Ah ok Creo que Sería bueno Llegar ahí Bueno Pero como Llegamos ahí Probablemente Tengamos que Bajar De De la montaña ¿No? Bueno Vamos a agarrar Excelente Un corazón Para Rellenar Los que Perdí Bueno Yo creo que Voy a dejar De hacer tonterías Bueno Algunas No Creo que Todavía no Es bueno Ir hasta allá Vamos a ver Que más hay Tal vez sea buena idea Ir a lo Ir al lago De los horas Cualquiera diría Que sí Medio Comenzón Bueno Ok Pues sí Muy probablemente Tengamos que ir Por la Por la Cuevita A la que entramos Porque no se ve Que podamos Hacer más recorrido Entonces Mi sugerencia Es pasar por El cementerio Que es lo que Que es lo que Está al lado De nosotros E ir a ver Que podemos Hacer Al lugar De los horas De las horas Bueno Podemos Podríamos Mover algo No Pareciera que no Esta Esta como que se ve Que Que anda amistosa Ah Es un pozo Y Sí Ah Pero ¿Saben qué es? Es donde Nos perdimos La vez pasada Bueno No nos perdimos Es Es la salida Del Del castillo Es el pasadizo Del castillo Entonces ¿Qué les parece? Si venimos A Recolectar Los tesoros Excelente Justo lo que nos faltaba Por acá no hay nada ¿No? Lo malo Es que vamos a tener que regresar Por donde entramos Porque no No se ven muchas opciones Bueno Por lo pronto Voy a salvar Porque No lo he hecho En mucho tiempo Y Voy a cambiar De Arma Solo hay un detalle Está lleno de Ratas Bueno Prosigamos Aquí hay dos Pero son igual de Molestas Que Que las demás No estaba agarrando bien La Ok Básicamente Nos dijeron Que Siguieramos Las marcas Que nos dejó El Sabio El Anciano O Le preguntara Un Va Va Pues ahí probablemente Tengamos que Que hacer algo Pero No podemos Levantarlo A ver algo aquí Si Entramos Pues creo que Ya lo hicimos ¿No? ¿Qué será? Se escucha como que Ah Perfecto Es una Adita Que nos cura ¿Cómo encontraremos La salida? Ah Estamos Bastante cerca Bueno Prosigamos ¿Se acuerdan que les dije Que no era necesario Golpearlos? Ok Está bien Vamos bien Está pensando Que a veces Los arbolitos No sé que sean ¿Qué serán? Espero que sea Vida O algo Similar Bueno Corregamos Mejor Ok 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 Si lo podemos Atacar ¿Qué verá por acá? Pues se ven Arbolitos Meramente Un árbol doradito El cual no Creo que tenga Muchas Habilidades Hay una Brujita Le preguntamos Pues no Realmente No está Habilidad Nada Ah Mira Ok Bueno Yo creo Que tenemos Dinero Para Que nos Renueven Ambas Así que Podemos Podemos Recobrar O Comprar Ambas Así que Es lo que Haremos Bueno Prosigamos Con esto Está tan pesada Que no No me puedo Mover Bien Sigamos Caminando Podemos Hacer algo Hacia abajo O Que sucedería Bueno Bueno Aquí no Aquí no Podemos Pasar Por Que esa Piedra No nos Deja Así que Tendríamos que Bajar No Entonces Tenemos dos Opciones Yo creo Yo creo Que si Mejor Bajamos Porque Ese Ese laguito Parece como Que está Medio Profundo Jaja Creo que No le No lo Atonté No le pegué Como debía Al principio Pues si de hecho Ahí hay algo Ah Bajemos Mal es que Nos está Siguiendo Ah Que bueno Que no lo hicimos Porque si se fijan Jaja Esa zona No tenía Estaba más Profunda Más profunda De lo que debía Así que Vamos para arriba Al cabo Hey Estoy perdiendo Muchos ¿Qué les pasa? No me ataquen Recorrimos Todo Pero Creo que Deberíamos De haberlo Hecho Por el medio ¿No? Así que Ok No Estamos perdiendo Mucha vida Sabía Vamos a Ay Ahí no era Perfecto Solo espero Que No me bajen Tanta vida Como Como creo Que me están Bajando Voy a tener Que regresar Otra vez ¿Qué les pasa? Este laberinto No me está Agradando Esperemos que Nos den Algo Divertido Ok Don Don Zora Bueno Ok Vamos a comprar Los flippers Perfecto Ya podemos Nadar Supongo Supongo que Si me los Pongo Ahorita Ah No ocupo Ponérmelos Ya están Incluidos En el paquete Perfecto Perfecto Solo hay que evitar A estos muchachos Y ¿Qué creen? Conseguimos Otro corazón Aparte de que Nos recuperaron Los corazones ¿Lo notaron? Excelente Mejor Aún Estoy caminando Porque a veces Es más fácil Caminar No por Que no sepa Nadar Pero Porque ya saben Que se hace nadar Ya podemos Nadar O sea Recuerden Que están jugando Conmigo Ah Malditos No No Creo que Vamos a tener Que regresar Por algún lado Y Ok Subamos Porque ya no Supe Que hacer Perfecto Ok Pues Ya Vamos a tener Que regresar Por acá ¿No? Ok Si Le recuerdo Que Dije Que No debíamos Ey ¿Y ahora qué hacemos? Ya no podemos regresar ¿Sabían? Ok Supongo que en algún momento Debi de ver Este Hecho alguna vuelta O O algún tipo de Acción Ah Aquí Perfecto Ya Ya pudimos salir Wow Que susto ¿No? Imagínense Bueno Pues nos vemos Que ahora No hay nada Podemos entrar A ver qué pasa Jaja no No podemos entrar Porque No hay nada Así que Tenemos dos opciones Llegamos Seguimos la corriente Y La corriente Nos lleva hasta acá Jaja O Bajamos aquí Que no creo Que sea buena idea O bajamos acá Que al parecer Esa va a ser Nuestra solución Entonces Lo que voy a hacer Eso no era lo que quería hacer Lo que voy a hacer Es salvar Y De ahí Voy a Bajar Para que La hadita Nos cure Feiri Pues si Es como una hadita Una hadita Muy benéfica Que nos cura Lo mejor Es que es gratis Entonces Ok Habiendo salvado De nuevo Y Hay que ver el mapa Pues si Como les dije Podemos Llegar Allá A la torre O Si les parece O me parece Porque en este caso Yo soy el que Estoy moviendo Al link Podemos ir Hacia abajo A ver El Dungeon Entonces Estaba pensando Que No sería mala idea Ir a Revisar Entonces Voy a bajar Hacia el sur Si Podemos bajar Hacia el norte No se Lo podemos intentar Dependiendo Como vean El mapa Entonces Ah perfecto Pero No vamos a llegar A ningún lado Lamentablemente Así que Aquí queda Nuestro Prayecto Ok Bueno Estamos aquí Se podría bajar Pero Yo creo Yo creo que Vamos a seguir Así Hacia el Hacia el Sur A ver Que Encontramos O que hay O que pues Como dicen Por ahí Ey No me ataquen No sean malos Que mal se escucho Pero bueno Aquí está Este cangrejito Oh Ramos Encontramos Otro Otro medium O algo así Ok Este nos salió Barato En algún momento Vamos a tener Que encontrar Supongo yo Que El Famosísimo Honguito Mushroom Que nos dijo No hay nada Por acá Así que Mova Mova Como Movamos Sigamos En camino Ah Que les parece Nos curó El buen señor Nos curó Ah No es un castillo Es una cueva Juraría Que hubiera sido Un castillo Pero Ok Bueno Raffio 20 A ver Que pasa Acabo Que tenemos Ok No me va a dejar No me va a dar nada Y que pasa Si echamos mas Digo Ya Me quitaron Muchas rupias Así que No habría problema Si me quitan mas 5 Bueno Saben que Que les parece Si termino de tirar Todas las que tengo A ver que Sucede Pues ya Las 20 Que son las que Ah bueno Todavía Todavía me quedan Un poco mas Así que No es mala idea No me caería mal Conseguir otra Para tirar 2 En algún momento Digo Perdón 20 Osea Me faltaban 2 Pero Eran 20 Veamos 85 No se me hace Que nada mas Me están quitando Dinero Los aviento las Otras 5 Que tengo 90 Pues pudiera Conseguir Otras Otras 3 mas Y en dado caso Que no me de nada Pues ya Lo dejamos Por la paz Hasta nuevo aviso Hasta que sepa Realmente De que se trata Esto Pues me están dando Así que Ellos no han dejado Darme rupias Así que Supongo yo Que debe de servir De algo Estarlos matando Bueno 10 Ah pero no No tengo Las 20 Para echarle Así que Van a ser 5 Nada mas Se dan cuenta Que Que lo único Que me está Que me está Quitando dinero Y los mensajes De felicidad Realmente no son Ah Excelente Hay una Hadita Perfecto Compramos Con 100 rupias La habilidad Para cargar Más Bombas No es mala idea La verdad Bueno Entonces Si nos sirvió La Venir hasta acá Tenemos 15 bombitas Más Así que El mapa Ah mira Ahí hay algo Hay una cueva Por allá Así que Podemos Yo creo que Bueno Nada mas Para comentarles En este episodio Probablemente No lleguemos A la Torre Lo vamos a Hacer en otra Sesión Meramente Porque Este Ya llevamos Como una Media hora De Let's play No No es por No darles Mi tiempo Pero yo creo Que 30 minutos De let's play Es bastante bueno Más lo que podamos Agregar con esto ¿No? Así que Que les parece Ya llegamos A la cueva Ah mira Primero que nada Con nuestras Bombas Nuevas Ok Este es Siempre me equivoco Siempre creo que Están al revés Si Encontramos una Es Muy parecida Y ¿Qué creen? Se llama Ice Road Supongo que es Lo que hace Que dice Que es ¿Cómo? Al parecer Si Es un bastoncito O vara Vara El bastoncito De hielo Al parecer Se llama Ok Los congela Los congela Para nosotros Ah Congela varios No nada más uno ¿Qué tal? Lo que si es que Baja un buen De 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 magia Y Ahí Hay otra Bomba Bueno Hay otra Puerta Que podemos Abrir con la Bomba Pues ¿Qué creen? Esta Esta visita No nos fue Tan mal En este Ah Tengo Ah ya están Ocupadas Bueno la voy a usar Nada más para Para que me Curen Pero Este Ah les estaba Comentando Que no nos fue Tan mal En este Let's play ¿Cómo ven? Conseguimos La vara De hielo ¿Qué tal? Y Los zapatos Las chanclitas De Sora Flippers Les dicen Me imagino Que son como Ah Encontramos algo más Perfecto Esto cada vez Se pone mejor Bueno no Retiro lo dicho Ok ya Lo malo Es que no me han dejado Atacar Lo mejor es que se Se detiene Este Personaje Cangrejo Como le quieran Llamar Ok Creo que Voy a terminar Entrando Con las Con las Aditos De nuevo Dado mi Mi falta De Destreza Al moverme Déjenme Prosigo Ven lo que les digo Me quitaron dos Mira otro Refunfunión Tiene cara como de enojado Básicamente Nos dieron Veinte rupias Pero no Yo no quiero Bueno si Si las quiero Porque A lo mejor Las podemos Ah Se acuerdan Que En el menú De De la adita Que nos vendió La Habilidad De los De las flechas Decía Quieres Incrementar Las bombas O quieres Incrementar Las flechas Entonces Yo supongo Oye Esto no está Funcionando Me están quitando Me están quitando Mucha vida Estos cangrejos Del mal O sea Que me pasa Bueno aparte De que mi habilidad Tampoco es así Como en la mejor No Se puede apreciar Este Pero pues también Que les pasa O sea Me quitan dos 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 Puntos de vida Dos O sea No uno Dos Ok Bueno Vamos a ver Vamos a salvar Primero Porque no quiero Perder La varita La varita De hielo Ok Podemos Pues realmente Las actividades Estas son para Meramente Concluir El juego Bueno El episodio No el juego El juego Todavía nos falta Mucho Este Que les parece Si vamos Hacia abajo Y nos Brincamos A ver que hay Meramente Exploración Y tratar de evitar También A A esta gente Que nos ataca No Al parecer No nos trae Nada productivo No Al parecer No No hay nada Productivo Por acá Salvo Unos cangrejos Del mal Que nos Uy Que bueno Que traía Ah miren Bueno Ya encontramos Que Ya encontramos Que podemos Hacer Hay una Cueva Y Esto No me Agrada Mucho Porque Ya saben Que Esto De las Ok Bueno Que les parece Si probamos A nuestro Amigo Eh Que les pasa Es una salida Ni siquiera es una entrada Bueno Entonces Dada las circunstancias La entrada De estar por otro lado Ok Como vamos En el mapa Ah ya Ya estamos avanzando Que les parece Bueno Podemos ir Hacia Adelante Pero no hay nada Wow Vieron Evadí Muchas Cosas Jaja Que habrá Por acá Pues nada Bueno Salvo Este Que ya vimos Que No se puede Entrar Bueno Bueno Al menos No pude Porque lo que Haces Es Ah Si si puede Excelente Bueno Vamos a salvar Y Pues ya entré Jaja Pero que hago Ah ok Una de las dos Hay que jalar No se que Vaya a ser Pero Espero que cambie Algo De aquel lado Ok Pues nada Ah bueno Llenamos el canal Eso si hicimos Que creen Encontramos Un Contenedor De corazón Bueno La cuarta Parte de un Contenedor De corazón Bastante bien No nos fue tan mal Ok Como que ese conejo No nos Trato muy bien Bueno Señores Señoritas Público Que nos sigue Yo me voy a empezar A despedir Solo que Necesito acercarme A mi casa A la casa de Don Link Para Salvar ahí Y empezar ahí Digo Podemos Reiniciar Y todo Pero Este Yo creo que es un buen punto De salida Al cabo que nos queda Centric Bueno Se podría decir Que es centrico Que creen Siempre me equivoco Bueno Ok Corramos 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 Como nenas Bueno Y Excelente No nos caen mal Unas Bombitas Extras Ok Bueno Ahora si Yo soy Emilio Fue un placer Jugar con Ustedes Zelda Link to the past Este Muchas gracias Por acompañarme Por favor Dale like Suscríbanse Compártanlo Y sobre todo Pongan sus comentarios Muchas gracias 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 Gracias.